En los años 80, los provocativos pasos de baile de Patrick Swayze destilaron sensualidad en la cinta Dirty Dancing de 1988. Pese a que en la vida real no se llevaba muy bien con la protagonista, en las pantallas la química era indiscutible. Convirtiéndolo en el Sex Symbol, que con un ardiente baile robó miles de suspiros. Difícil imaginar que esta habilidad para menear su cuerpo provocativamente le trajo muchos problemas en la niñez, mientras cumplía su sueño de ser bailarín de ballet. Tienes que entender que queriarte en el ambiente sureño de Texas siendo bailarín de ballet era algo... bueno, tuve que plantarle cara a muchos de pequeño. El amor por la danza lo heredó de su madre, una bailarina de ballet quien lo llevó desde muy pequeño en los estudios donde ella enseñaba. Mi madre creó este cuerpo que podía hacer cualquier cosa. El ballet me dio un nivel de sincronización, flexibilidad y agilidad que hacía que para mí cualquier deporte fuera fácil. Así que no fue algo con lo que nací, fue algo que me inculcaron y me metieron dentro. Al ver que su hijo era víctima de bullying, lo matriculó en clases de artes marciales, dándole las herramientas necesarias para defenderse. Había un individuo en particular que siempre estaba molestándole. Y finalmente Patrick se hartó. Fue directo a por él y le redujo completamente. Tuvimos que ir tres a quitarle a Patrick de encima y te aseguro que después de eso nadie volvió nunca más a reírse de él. Esta lamentable situación de rechazo y agresión hacia los bailarines de ballet también se vio reflejada en la cinta Billy Elliot. Dale de uno, dos, tres, paz de bouré. ¡Tú! ¡Fuera! ¡Enseguida! ¿Qué es lo que ha dicho? El pequeño Billy tuvo que luchar contra los prejuicios de su propia familia, quienes no entendían su fascinación por los escenarios y los pies en punta. No sé qué tiene de malo. Sabes perfectamente qué tiene de malo. No lo sé. Sí que lo sabes. La pasión, la dedicación y su indudable talento fueron la fórmula mágica para que logra alcanzar sus sueños. En la vida real, hace poco vimos el mismo rechazo hacia Brian Gómez, un profesional de ballet cubano que radica en nuestro país, que fue víctima de comentarios ofensivos durante una clase virtual. Un bailarín que se crió en el seno de una familia de artistas y que creció en un país que admira el ballet tanto como los peruanos el fútbol. Mi familia es una familia de bailarines, ya que mis dos hermanos son bailarines, uno de ballet clásico y el otro de ballet español. Comencé mis estudios a la edad de 8 años, donde progresivamente fui cambiando de año y ganando concursos ya sea internacionales y nacionales. Si eres padre o madre de niño o niña que le guste el ballet, apóyalo, motívalo, no dejes que se escape su sueño. Una persona es feliz desarrollándose en lo que más le gusta. Lo cierto es que con o sin prejuicios, los bailarines masculinos siempre existieron a lo largo de la historia del ballet. El ballet nace en Italia, en Florencia específicamente, pero es en Francia gracias a Luis XIV, donde él le da la importancia de profesionalizar el ballet. Entonces él crea por primera vez la primera escuela de ballet del mundo. La importancia de los varones es muy grande en el ballet. Siempre fue un rol importante y al igual que de las mujeres. No hay una diferencia, son el complemento perfecto. Las mujeres tienen trabajo de puntas, ellas giran, hacen delicadeza, muestran otras sutilezas. Y el varón tiene más potencia, tiene cargadas. Hay muchas cosas que si no fuera por los varones y las mujeres no se podrían desarrollar ciertos ballets que son fantásticos y hermosos para todo el público. Tal vez cuando se habla de ballet inconscientemente nos transportamos a Rusia, una de las cunas más importantes de este arte. Entre los más grandes exponentes del ballet masculino se encuentran Rodolf Nureyev y Vladimir Vyeliev, apodado como el dios del baile, quien llegó a convertirse en director del Teatro Bolshoi en Moscú, uno de los más prestigiosos de todo el mundo. Podés ser un bailarín bajo y ser fantástico y ser un primer bailarín, como Baryshnikov, Julio Boca, no eran bailarines altos, pero también tenés otros bailarines altos que son fantásticos, Carlos Acosta, Roberto Bole, en la actualidad son más conocidos, y son completamente físicos diferentes. Que hay condiciones que siempre sobresalen, que uno mira, que tenga un pie bonito arqueado, que sea esbelto, que tenga una buena línea. Por estos días existen países libres de prejuicios con una sociedad de mente abierta, donde no predominan los géneros sino el talento sobre el escenario, sobre todo si el trasfondo es por una buena causa. Ghost Lie de los Rolling Stones fue la canción que eligió el Royal Ballet de Londres, para hacer un cortometraje que muestra la difícil situación que atraviesan los artistas en tiempos de coronavirus. Al compás de una canción muy diferente a las acostumbradas pistas de ballet, los artistas hacen gala de atrevidos pasos de baile frente a teatros, donde el público los llenaba de aplausos, pero que ahora lucen vacíos frente a la pandemia. El proyecto busca recaudar fondos para Acting for Others, que reúne 14 organizaciones benéficas con el propósito de brindar asistencia financiera y emocional a los trabajadores de este gremio que se han visto afectados. Los perjuicios a la hora del ballet siempre van a estar, y creo que hay perjuicios hoy en día para todos. Yo diría que más que nada no le hagas caso, haga oídos sordos, y tú si es lo que te apasiona, te gusta y eso es lo que deseas, darle para adelante y no pensar en lo que dirán. Dejemos de lado los prejuicios absurdos y veamos al ballet como lo que es, una disciplina completa que te permite expresarte a través del cuerpo. No cabe duda que los bailarines de ballet cargan sobre sus hombros el estigma de una sociedad llena de prejuicios, una sociedad que no alcanza de comprender que el principal objetivo del arte es unir.